Hoy 4 de septiembre del año 2020, el Chelsea anunció el fichaje de Kai Havertz, procedente del Bayer Leverkusen, por un valor de 80 millones y se quedará hasta el año 2025, o sea 5 temporadas. Bueno, a continuación todos los datos que les daré serán de transfermarte. Jugador de 21 años, mide 1 metro 89 y usualmente juega de medio centro ofensivo, aunque también se le ha visto de extremo derecho o de delantero centro. Analizaremos un poco su temporada pasada para ver cómo llega ese jugador al Chelsea. Por la Bundesliga, jugó 30 partidos, hizo 12 goles, 6 asistencias y recibió 3 tarjetas amarillas. Viendo la Champions League, jugó 5 partidos y no hizo ningún gol. Tocando la Europa League, jugó 5 partidos, marcó 4 goles e hizo 2 asistencias, llegando hasta cuartos de final. Y tocando la Copa Local, llegaron hasta la final que perdieron contra el Bayern Munich, 2 a 4. Ese jugador jugó los 5 partidos, marcó 2 goles e hizo 1 asistencia. Ahora vamos a reaccionar a las mejores jugadas de este jugador. El video es de Rafael Fútbol, lo vamos a dejar en la descripción. Bueno, veremos qué tal se desempeña en su posición Kai Habers, el joven alemán. Incluso ha sido capitán. ¡Vaya taco! El jugador, al parecer, aguanta muy bien las marcas y sale jugando. Muy fácil para él quitarse la marca. Paso cerca. Buen control de pecho y de rodilla. Pobre falta, una falta. Al parecer suele recibir muchísimas faltas. Vea el jugador, muy buena visión de este jugador. Una asistencia. ¡Vaya gol! Gol. Define de primeras palo y gol. ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonita! Más bonita ha sido este caño. ¡Otro más! ¡Vaya Habers! Muy interesante. Muy interesante ese fichaje. Pases largos. Un poquito. Aguanta las marcas. Suele recibir muchas faltas, bueno. Va a ganar muchas faltas con ese jugador del Chelsea. Un poquito de fortuna. Pero al parecer el jugador no tiene miedo de definir en primera. Más faltas de Habers. Así es, Faber. Asistencia de tres dedos. Increíble. Vaya. Muy buen jugador. Muy buen jugador. Llegó ese balón. Llegó con la justa. Y acaba en gol. Vaya. Es rápido. Es muy rápido. Es muy rápido. Uf. Y define muy bien de cabeza. Vaya plus. Hay que aprovechar esa altura. Un metro ochenta y nueve para ser videocampista. Muy interesante. Vaya sombrero al Leipzig. Y vaya, vaya. Y casi le hacen falta. Sale la marca. Sale de dos. Muy bien. Vaya. Es muy rápido para reaccionar. Vaya. Vaya. Vaselina. Parece que es muy seguro. Muy frío en sus jugadas. Se arriesga un poco. Pero resulta que sale bien de eso. Muy pocos jugadores pueden hacer eso. El penal. Penal. Seguro. Seguro abajo. Muy bien pateado. Hasta ahora no lo hemos visto tirar un tiro libre. Uf. Tu amigo está en el suelo. El fair play. A menos que lo conviertas. Tres dedos de nuevo. Muy buen asistidor también. Amagador. Muy bien. Amagador. Cinco de skills. No se le va. Y el jugador no reacciona. Estuvo cerca. Vaya. Vaya. Vaya los. Increíble. Ese. Ese drible. Muy buena visión. Resalto mucho. Su buena visión. Acabará en gol. Claro. Con ese pase tiene que acabar en gol. Amaga. Amaga. Uy. No se veo. Aguanta muy bien las marcas. Aguanta muy bien las marcas. Jugador fuerte. Me juega de taco. Muy bien. Rápido. Otro taco. Rápido. Habers para reaccionar. Y a disposición hasta yo la marco. Y final del video. Ya para finalizar. Podemos concluir de que Kai Havertz es un jugador que tira bien. Pasa bien. Dribblea muy bien. Tiene buena visión. No le quema el balón. Y suele salir muy bien de las jugadas. Una inclusión bastante interesante para el Chelsea. Usualmente el Chelsea juega con un 4-4-2. Ya veremos si mantiene esa posición o replantea para poner a Havertz en su posición habitual. Ya que con la inclusión de Werner, de Ziyech, Chilwell, Thiago Silva, bastantes jugadores. Veremos si Frank Lampard no modifica ese sistema. Pero no tengo duda de que Havertz puede rendir mucho para ese equipo. Va a tener que competir con Mounts. Pero quizá jueguen los dos juntos. Quien sabe. Acompañado de Jorginho, Kanté. Puede ser un mediocampo bastante interesante. Solo nos queda esperar a ver que tanto rinde este jugador en la Premier League. Dejen en los comentarios un jugador que quieren que analicemos próximamente. Hasta luego.